Así que sí, soy un chico, y también soy un chiflado, y un sonso, y un cabeza de chorlito. ¿Qué pasa aquí? Pero sobre todo soy. ¡Ya cálmate! ¡Soy! ¡Tranquilízate! ¿Qué pasa? ¡Soy un cacahuate! ¡Eres un cacahuate! ¡Todos somos cacahuates! ¡Cacahuate, cacahuate! ¿Qué me dices, Ben? Si no quieres que me ría, nunca más me reiré. Y digo, no, no, nunca reiré. ¿Qué me dices, Ben? Tú me dices que soy chico, dímelo otra vez. Yo te digo, ya, otra vez, ya. Si lo que quieres es sentirte como yo, así lo harás. ¡Chico, serás así muy feliz! ¡Soy un cacahuate! ¡Cállate! ¡Chico, serás así muy feliz! ¡Cállate! ¡Ú! ¡No! ¡Mis preciosos cascos! ¡Mam! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Su música es increíble! ¡Los cascos no soportan este nivel de rock and roll! ¡Karen, haz algo!